Hey, dime lo que quieras porque no pregunto más No venga a llorarme que yo no soy su mamá Pa' cambiarle los pañales busque otras mujeres Pero quiero que te enteres Es que no me conviene seguir esta sociedad Yo poniendo todo, baby, tú no pones na' Tienes que jalarle pa' subirte en la Mercedes Y te recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Voy a refrescarte, tomando memoria Tuviste tu chance, tus días de gloria Y no me digas que no te advertí De repetírtelo hasta me aburrí El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Y como ayer te quise, hoy ya no te quiero El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Como ayer te quise, pero hoy Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk No, 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 no Tienes un minuto pa' sacar tus narices De mi panorama Me gozo que atender cita en la peluquería Soy alérgica a los dramas Mandí a traer una nueva cama Te saca de mi cronograma Aprieta que te llegó el tren Barbie ya no quiere dárselo al tren Bebecito, no te enseñaron modales Te quedaste corto pa' romper mis chales Te te adopté otra, no cambio pañales Leches ya no hay, pa' ti no me sale Muñeco, tú sigues jugando a Fortnite Que otro está metiendo la tarjeta en Nike TikTok, TikTok, te saca esta The Amphite Si te recuerdo que esta oferta Está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que vuele Aprovecha el tiempo que te quedes El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego Talk, talk, tick, talk, tick Ahí queda cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego Talk, talk, tick, talk, tick